El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin declaró este miércoles que confía en que Washington, la OTAN y el resto de aliados de Ucrania sigan suministrando armas el tiempo que haga falta para que el país defienda su soberanía. Austin subrayó que no solo la industria de defensa estadounidense está proporcionando armamento a Ucrania, sino que también lo hacen muchas otras naciones, entre ellas Letonia, en cuya capital, Riga, participó en un encuentro con la prensa. Por su parte, el ministro de Defensa letón, Artis Pabriks, subrayó que el resultado de la guerra en Ucrania debe ser que Rusia pierda y que Ucrania gane, ya que si este no es el caso, la guerra vendrá hacia Letonia. El secretario de Defensa estadounidense hizo una visita a la principal base militar del país, en Hadassi, que alberga un grupo de batalla compuesto principalmente por soldados canadienses, con el agregado de efectivos españoles y de otros nueve países. También se reunió con el primer ministro letón, Chris Janis Karins, con el que trató las posibilidades para reforzar la cooperación bilateral. La visita de Austin a Letonia fue la primera de un secretario de Defensa estadounidense desde que Riga y sus otros dos vecinos bálticos se unieron a la OTAN en 2004. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!